Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más que Fútbol Ya estamos ubicados en el Mall Sport, en la tienda Esparta, donde hay todo tipo de indumentaria deportiva para conversar con otro campeón, con otra medida ya de oro en los parapanamericanos, así como tuvimos los deportistas convencionales que obtuvieron grandes resultados en Toronto, tenemos ahora también a los que obtuvieron grandes resultados en los parapanamericanos de Toronto 2015. En este caso a Matías Pino. Matías, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar en VIDE y además, felicitaciones. Medalla de oro en el tesis de mesa. Sí, pues, de partida, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Fue una, digamos, la emoción deportiva más grande que he tenido en mi carrera, mi corta carrera. Sí, pero tú tienes 18 años. 18 años, tengo, cumplí hace muy poco y bueno, fue la emoción más grande que he tenido y además clasificar lo que da Río. Oye, clasificaste Río por la medalla de oro. Por la medalla de oro me dio la clavización directa a los Juegos Paralímpicos de Río. O sea, ¿todo bien? Todo, o sea, se dio todo bien como yo lo esperaba, o sea, fue espectacular. ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo se preparó el tesis de mesa para paraamericanos? Bueno, nos preparamos de muy buena forma, sobre todo que tuvimos una buena preparación en Europa. Primero fuimos a Leónia y a Slovakia a unos campeonatos y después fuimos a España y a Romania. Entonces, tuvimos una muy buena preparación. Jugamos contra americanos y europeos. Entonces, gracias a eso pudimos afrontar de la mejor forma. También, aparte de mi medalla, tuvimos la de Cristian, que ya han experimentado en el tema. Y Tamara, que también viene como para, viene recién partiendo con esto, pero con muy buenos resultados. Bueno, recordarles que pueden comentar en el hashtag DMQF-bajo, tenis de mesa. Es muy importante, Matías, lo que ha señalado porque de pronto, y es cierto, todavía hay muchas debilidades en el deporte nuestro, pero también hay virtudes y las virtudes están estas, lo que está comentando Matías. La preparación que tuvieron en Europa en la alta competencia, porque eso le significó a usted entrenar al más alto nivel. Sí, claro, o sea, el tenis de mesa, la mejor campaña está en lo que hay en Europa. En Europa, Asia, todos los países de los que ya mencioné. Entonces, fue una gran experiencia, competitiva, jugar contra las mejores del mundo, tener buenos resultados. Entonces, yo creo que fue una de las mejores preparaciones que pudimos tener. Ahora, tú esperas, antes de compartir esta conversación en Vigue, esperaba la de oro, tú decías, o era la de oro, o podía no haber sido nada, ¿no? Sí, claro, o sea, era una, era jugar sobre todo o nada. Primero era, estamos, primero lo que era llegar a una semifinal, asegurarle que era una media de bronce, y de ahí que pasara lo mejor que se pudiera. Pero se dio todo lo que nosotros esperábamos, o sea, un buen sorteo, nos tocó, el Antaos campeón perdió en semifinales con el finalista que contra ellos jugué. Entonces, fue un gran sorteo y además fue una difícil final, muy peleada, muy dura. Cuéntanos un poquito la final, porque hay gente que la vio, pero hay gente que no pudo disfrutarla. Fue una final de medio, o sea, primero en el primer set lo pierdo, después... ¿Cuánto perdiste el primer set? Creo que como 11-7, 11-8, más o menos, entonces, el segundo ya voy 10-8 abajo para perder el segundo. ¿Y perder el partido? No, y el, ahí va mejor de 5-7. Ah, mejor de 5, en la final es mejor de 5, ¿ya? No, son todos los partidos mejores. Ah, todos mejor de 5. Todos los partidos de mejor de 5-7. Iba a 18 abajo, lo puedo remontar a 10, y de ahí ganar los 12-10. Entonces, eso fue que mi regalo se fuera anímicamente del partido, y el tercer set lo gano 11-1. 11-1 fue el tercer set, y ya después en el cuarto, cuando iba 2-1 arriba, iba 10-4, estaba tembloroso, y me hizo el 16. Y en el tenis de mesa se puede que durante un momento en el partido uno puede pedir tiempo, que es un minuto. ¿Uno en los 5 sets? En los 5 sets. ¿Un solo tiempo? Un solo tiempo. Uno elige cuál tiempo, entonces, ¿en qué momento darle? Y mi entrenador fue un minuto estratégico en darlo cuando iba a 16 arriba. Cuando se empezó a recuperar él. Cuando empezó a recuperar y me dijo ya, tenés que hacer esto, esto y esto para ganar el partido. Y tuvimos, se dio todo como él dijo, bueno, un experimentador en este tema también, se dio todo como él dijo y ganamos. O sea, en ese momento nos quedamos helados, me quedé helado, no sabía qué hacer. ¿En qué piensa uno cuando obtiene una medalla de oro para Panamericana? O sea, para mí fue algo inexplicable, porque el primer Panamericano no sabía qué hacer, no sabía cómo celebrar. Lo único que recuerdo es que me largo a llorar como niño. Entonces, los pensamientos para mí no estuvieron en ese tema, no pensé nada. ¿Estaba Rengo en tu mente, Matías? Porque tú eres de Rengo, ¿no? Sí, o sea, y Renguino, corazón. De partida quiero agradecer lo que me iniciaron en este tema, que fue Nelson Sala, el entrenador de allá, que me inició con esto, creyó en mí. Y sí, o sea, estaba toda mi gente ahí apoyándome con el marcador virtual. Estaba todo viendo ahí para que me fuera muy bien. Estaba todo Rengo empujando. Todo Rengo empujando, todos nerviosos, más nerviosos que yo. Entonces, siempre estar ahí apoyándome. Para aprender, porque siempre es importante este tipo de programas aprender un poquito. Tú, en los deportes paraamericanos o paralímpicos, hay categorías, ¿no? Claro. ¿Cuál es la tuya? Mi categoría, bueno, el técnico de mesa paralímpico es de 1 a 10. Mi categoría es la 6. 6. 6. Se dividen en movilidad del jugador. O sea, es de 1 a 5 en silla de ruedas y de 6 a 10 en lo que... De 1 a 5 en practicar en silla de ruedas. Sí, en silla de ruedas. Y de 6 a 10 lo que son los jugadores que juegan de pie. Correcto. Ya. Y un jugador 10 es casi convencional. No tienen casi nada. No se le nota casi nada. Pero un jugador 6, el que más afectado tiene la movilidad. Y la motricidad. Y la motricidad. En ese sentido, de pronto no hay algunos grados de molestia porque de pronto dice, no tiene lo mismo que tiene yo o no tiene las mismas dificultades que tiene yo o en general está bastante bien controlado. O sea, yo creo que la IPTF, la Federación de Tenis de Mesa, ha tratado de igualar las categorías. Para eso se hicieron las categorías, para enfrentar para par. Y yo creo que han hecho un buen trabajo con ese tema. Quizás hay algunos jugadores que uno dice, no, no, por ahí no, pero yo creo que hay que dejar de sacarse eso de la cabeza. O sea, en general se cumple la reglamentación, a eso me refiero, ¿no? Sí, más o menos, depende del país. Depende del país y del continente. O sea, algunas clasificaciones en América no son las mismas que en Europa, pero... Por ejemplo, tú has estado en un campeonato donde se rechaza, por ejemplo, la categorización que hacen de un deportista en su país. No, no, no. O sea, cuando uno compite por primera vez en un campeonato internacional, le dan una categoría. Y uno, por ahí, esa categoría es de por vida. A menos que otro país reclame, diga, no, no, él no es de esa categoría. Yo quiero que lo revisen de nuevo. Entonces ahí, ese país paga para unos doctores, unos quinesiólogos y digan, ya, esto y esto y esto, no es de esa categoría. Entonces, pero la categoría es de por vida cuando se le da un campeonato. La semana anterior estuvo Juan Carlos Garrido, creo que lo conversamos, pero si no lo conversamos se lo quiero preguntar a Matías. Los recintos deportivos, la Villa Panamericana, son la misma de los Juegos de Toronto que habían sido para deportes convencionales, ¿no? Sí, o sea, por lo que yo tengo entendido y por lo que vivo, o sea, fue la misma Villa gigantesca, enorme, por lo que han dicho, una de las mejores Villas que han habido y se cumplieron que fue todo lo mismo que los convencionales, o sea, ya estamos de par a par luchando. Bueno, lo importante es saber las posibilidades que tiene, por ejemplo, de llegar a los Juegos Olímpicos. La tiene, clasificó. ¿Qué posibilidades de una medalla? Es lo que vamos a conversar a la vuelta de esta pausa junto a Matías Pino, que nos acompaña aquí en Vive, ubicados en el Mall Sport. La gente súper atenta a lo que vamos a decir a la vuelta de esta pausa. Por ejemplo, con Motorola, nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta codadamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble splash. Nuevo Moto X Nogal de Motorola, puro estilo, puro rendimiento. Atención, Red Salud UC avisa. Para los que van a la nieve, si tienen cualquier caída o golpe, vayan donde los mejores. En Clínica San Carlos de Apoquindo van a encontrar el mejor equipo de traumatología. Son secos, todos doctores de la UC, permanentemente estudiando y actualizándose. Y eso es lo que uno necesita, seguridad y confianza. Además, la Clínica San Carlos de Apoquindo está bien ubicada y te atiende súper bien. Ya saben, Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y otro amigo de siempre de este programa, Santo Tomás, la universidad sin límites para soñar. Programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter. Universidad Santo Tomás, acreditadas. Para ganarte el espectacular celular Moto E de Motorola, tienes que contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la marca mundial de los 100 metros planos varones? Marca que está en poder de Usain Bolt. ¿Cuál es la marca mundial de los 100 metros planos? Dale me gusta a nuestro fanpage y responde la pregunta. También responde y síguenos en nuestro Twitter. Arroba DMQF guión bajo oficial. A la vuelta seguimos hablando con el medallista de oro de los para-para-americanos en el tenis de mesa, Matías Pinos. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. Uce Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios. Pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás. Tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Ya Matías, la pregunta. ¿Vive en el CAR? Sí, vivo en el hotel. ¿Cómo es el ambiente dentro de los deportistas? O sea, es un ambiente de hermandad. Yo creo que entre deportistas convencionales y paralímpicos siempre estamos ahí viendo los resultados, apoyándonos mutuamente. Entonces, siempre preguntando, oye, ¿cómo te fue? O flitaciones, o pucha, será para la otra. Pero siempre estamos ahí todos juntos, como una familia. Lo mismo se dio en Toronto. ¿Cuántos se movieron, fueron a distintos lugares para ver a los otros deportistas, para apoyarlos? O sea, yo... O estaban muy... Por un tema de concentración, nosotros preferimos no estar en otros deportes, ya que estaban muy lejanos los que son los... ¿Los recintos? Los recintos, o sea, estaban a una hora de la villa. Entonces, era un desgaste más o menos estar apoyando otros deportes. Pero siempre, por lo que son las redes sociales, tratamos de siempre estar apoyando a nuestros amigos pesistas, nadadores, atletas, etc. Oye, me imagino que ya tomaste el lápiz y papel y ya sumaste y sabes, por ejemplo, lo que significa la medalla de oro, premio. Y el probar sube porque es medalla de oro panamericana, ¿no? Sí, o sea, pues eso se vio el otro día. Ya ahí recién tuve la cabeza para pensar en eso. Está claro, es una motivación más para esto, para seguir con mi deporte. Y gracias a lo que elineé, el comité, para el que nos ayuda con esta tarea deportiva. Bueno, recuerden comentar en el hashtag DMQF-Tenis de Mesa. ¿Tú estás dedicado absolutamente al tenis de mesa? Absolutamente, o sea... ¿No estás estudiando? El año pasado yo salí de cuarto. Y este año, con propósito de estos juegos para panamericanos que ya pasaron, me concentré... Yo recordé que yo soy de Rengo, estoy en Santiago ahora, entonces completamente dedicado a esto. Pero, ¿alguna posibilidad, por ejemplo, de establecer algún nexo con alguna universidad para estudiar algo? ¿Te interesaría o por ahora estás compenetrado en los Juegos Paralímpicos de Río? Sí, o sea, eso lo tengo que ver yo personalmente, pero yo creo que después de lo que son los Juegos Paralímpicos de Río, empezaremos con un tema de ver lo que son ya universidades, porque sí me interesaría, o sea, el deporte nos da para todo. Es cierto. Matías, cuando uno se prepara para un gran evento, estudia a los rivales, a los países, dónde están las fortalezas de uno y otro, ustedes ya me imagino están desarrollando con el cuerpo técnico lo que se viene en Río Janeiro, ¿cuáles son los países más fuertes, los atletas más fuertes, los tenimesistas más fuertes? Sí, o sea, mi cuerpo, tengo que decirles que tengo un cuerpo técnico de primer nivel, como son nuestros tres técnicos, un psicólogo, un preparador físico, una nutricionista, entonces tengo un cuerpo de super buen nivel y además, sí, o sea, tenemos que mi entrenador graba a todos mis rivales, los tiene conocidos, anota todo lo que hacen, todo lo que no hacen, por dónde entrar, por dónde hacer, algo, entonces ya lo tenemos estudiado y sabemos con quién nos puede tocar, cómo podemos afrontar de mejor manera deportiva. ¿Cuáles son los rivales más fuertes que te vas a enfrentar en Río? O sea, personalmente, mi categoría hay un español, que es Álvaro, que está totalmente despegado, un tailandés, uno de Dinamarca, un coreano, o sea, esos son como ya los... ¿Muy fuerte? Fuerte, fuerte, o sea, fuerte que estará difícil, pero siempre vamos a ir a ganar el deportivo. Bueno, tú tienes una ventaja, 18 años. Sí, o sea, tengo la fortuna de que soy un jugador joven aún, entonces vamos... Es que todavía queda un año, o sea, vamos a prepararnos con todo para... A propósito de la preparación, disculpa Matías, ¿tienen claro, tienen competencias, tienen alguna preparación en el extranjero? ¿Tienes alguna idea de lo que ya se viene previo a los juegos? Sí, o sea, primero tenemos que... pero ya tenemos menos visto lo que son las competencias de los otros años, pero tenemos que ver cuándo sale el calendario del otro año. Más menos tenemos visto que vamos a ir como a 5 campeonatos antes de Río, como a estar en un buen training antes de ese campeonato. Así que yo creo que nos va a ir bien con esa preparación. Cuéntanos un día, un día de Matías en el CAR, un día de Matías en Chile, prepararnos y separar la competencia. Un día mío, veamos. Me despierto como todos los días 8, 8 y media, 8 y cuarto, depende de cuando tenga más sueño. Me ducho, tomo el sañón a las 9, ahí me voy a entrenar, en la primer turno de la 11. ¿El CAR? En el CEO. Ah, te vas del CAR al CEO. Del CAR al CEO, entre... Estás más o menos cerca, entre Valdivia y Ramón Cruz. Y Ramón Cruz, sí, claro. Entonces, más o menos cerca, de ahí entreno como hasta la 1. La 1 termina y me voy a almorzar, tengo al CAR. De ahí descanso un poco y tenemos físico lo que es a las 6 y media. 6 y media, termino el físico a las 7 y media y ahí a las 8 tenemos la otra sesión de entrenamiento. ¿Hasta? Hasta las 10. O sea, duermen pero hechos pedazos, ¿no? Pedazos, o sea, dormimos como angelitos. Oye, ¿y el entrenamiento es de todos los días o hay días de descanso? No, todos los días. ¿Todos los días? No hay días de descanso. O sea, usted no arrengó hace cuánto tiempo? Ahora tuve unos días de vacaciones, así que estuve ahí con mi familia disfrutando un poquito. ¿Regaloreándolo? Exacto, sí, siempre mi familia ahí presente. ¿Cómo llegaste al tenis de mesa? De chico, de pequeño, como en todo niño, curioso, en el colegio, que juega en las mesas que hay ahí, en los recreos. Y de ahí un entrenador se vio que tenía condiciones para esto. Entonces, fue de a poco y de ahí llegué lo que es el deporte paralímpico. Pero llegaste a algún lugar particular. Claro, o sea, primero jugaba en el colegio y después me tiraron a un club deportivo rango. Ahí es donde yo me enseñaron la mayoría de cosas que sé. Después, por X motivo, pude saber lo que es el deporte paralímpico y competí en un nacional. En un nacional paralímpico. Ahí es donde los entrenadores me dieron y me sugirieron a la selección. ¿Cómo anda el tema? En este programa nos interesa mucho que el deportista no solamente lo conozcan ustedes, sino que además, ¿qué pasa con auspiciadores? Uf, difícil tema. ¿Pero este, por ejemplo, esta ropa? Sí, o sea, esta ropa me ha empezado a auspiciar desde el año 2016. Esta ropa es una marca Stiga que me ha empezado a auspiciar. ¿Marca para tenis de mesa? Marca exclusiva para tenis de mesa. Pero aparte de eso, yo por lo menos he tenido el apoyo de mi familia. ¿Y qué pasa con el Consejo de Rengo, el Consejo Local de Deportes? La verdad es que no se ha portado muy bien conmigo, ya que yo primero fui hace dos años a pedirle apoyo y no quisieron. ¿No quisieron? No, no quisieron apoyarme y ahora me están llamando para todo. Ya, digamos, se están colgando del carro de la gloria. Se están colgando. Bueno, ahí uno tiene que aprender, pues maestro. Cuando le piden, uno también tiene que pedir. Si usted es deportista, está dedicado a esto, en el fondo usted vive de esto, así que no se sienta mal si pide lo que de verdad le corresponde. Por ejemplo, a usted le llaman la goma la paleta, ¿no? Sí, claro, o sea, la paleta está conformada de tres partes. Lo que es el madero, una y otra goma. Se compran las tres por separado. ¿Por separado? Por separado, o sea, el madero se compra separado de las dos gomas. Una sola goma, digamos la roja, cuesta más o menos 50, 60 mil pesos. Una sola. De ahí hay que comprar la otra. Son otros 50, 60 mil pesos. Y la madera es lo más caro, que puede contar entre 70 o 120, 150 mil pesos. ¿Cuántas tenemos 200 lucas? Fácil. Fácil, o sea, fácil. Y eso le corresponde a cada deportista tener su propia madera. Claro. ¿Cuántas tienes tú? Yo, depende, o sea, depende de la instancia en que estemos, pero siempre los campeones importantes hay que llevar dos. ¿Y hay alguna marca, por ejemplo, que se dedica a eso, a tener paletas para...? Sí, o sea, hay varias marcas. El mismo es Estiga, Baterhuy... ¿Y? Recomendarías, por ejemplo, a gente que tiene inconvenientes desde el punto de vista motriz para dedicarse a la actividad para Panamericana o paraolímpica. Bueno, digamos que no es... hay que siempre creer, nunca estar sedentario, siempre ser algo... De repente esté o no esté con el deporte, pero siempre buscar formas de surgir en la vida, no es que en todo. Entonces, nunca quedarse conforme, nunca estar conforme con nada. Bueno, Matías, gracias por venir de aquí al Mall Sport, en la tienda Esparta, que es una tienda justamente para deportistas. Agradecerte esa victoria, uno sabe siempre el esfuerzo que hay detrás de una victoria. Uno ve el momento en que levantan los brazos, ponen la medalla, pero detrás hay horas y horas de sacrificio. Sí, o sea, vino un sacrificio entero con mis entrenadores, fue un buen momento, un malo momento, entonces, todo, todo... ¿Todo se junta? Todo se junta, todo se junta y todo ya después ahora uno agradece todo lo que vino atrás, la preparación, el entrenamiento, la mano dura que tuvo que estar ahí va a decir que entrenara, entonces, todo se agradece ahora. Y es la idea de Vive, mostrar los otros deportes aquí en Deportes Más. Muchas gracias por la invitación. Por favor, a ti. Suerte en Río. Nos vemos en Río. Nuevo Moto X Nogal de Motorola, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal de Motorola, puro estilo, puro rendimiento. Red Salud UC avisa, para los que se van a la nieve, si tienen cualquier caída o algún golpe, vayan donde los mejores. En la clínica San Carlos de Apoquindo van a encontrar el mejor equipo de traumatología. Son secos, todos doctores del UC, permanentemente estudiando y actualizándose. Y eso es lo que uno necesita, seguridad y confianza. Además, la clínica está bien ubicada y te atiende súper bien. Ya saben, Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. La Universidad Santo Tomás, que sigue acá en nuestro programa hace mucho tiempo, te dice que no hay límites para soñar. Programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradovst.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás Acreditada. Para ganarte el estupendo celular Moto E de Motorola, tienes que contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la marca o registro mundial de los 100 metros planos varones, que está en las manos, en este caso en las piernas, de Usain Bolt? ¿Cuál es la marca, el registro? Dale me gusta a nuestro fanpage y responde la pregunta. También puede responder y seguirnos en nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. La próxima semana, otro deportista, la próxima semana, otra conversación aquí en Vive, desde el Mall Sport, para todos ustedes. Un abrazo, chao. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9, desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Christus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios. Pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificar. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en Tupuedes.cl Santo Tomás. Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado. Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol.